Cuando Dios habla, su pueblo escucha. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus aptos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Del libro de los Proverbios capítulo 16 versículos del 1 al 3. Querida familia en la fe, hoy vamos a preguntarnos qué me dice a mí el Señor con su palabra. En las Sagradas Escrituras encontramos el manual para el ser humano. Hoy podemos preguntarnos cada uno de nosotros acerca de esa libertad que nos ha dado Dios para dirigir nuestra vida, ese libre albedrío. Y ciertamente nos dice la palabra, los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Nosotros podemos hacer planes. Nosotros podemos organizar, planear. Pero quien tiene la última palabra en todo lo que ocurre sobre la existencia es Dios. No se mueve una hoja que nuestro Señor no lo permita. Y los tiempos de Dios son perfectos, los hemos escuchado. Y dice la palabra continúa diciendo, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos nosotros actuado y tomado decisiones que justificamos y nos parecen buenas? Y quizás Dios utiliza personas que nos vienen de cierta manera a hacer entender que lo que estamos haciendo no está bien. Muchas veces terminamos enojados, indispuestos con esas personas que se meten en nuestra vida, porque cuando decidimos hacer algo no hay nada que nos detenga. Y basta que miremos el mundo hoy. Y quizás antes de mirar al mundo hoy deberíamos comprender por qué Dios nos da estas reglas, por qué tenemos que obedecer a Dios. Y deberíamos preguntarnos quién de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir. Podemos preguntarnos ¿Somos acaso nosotros dueños de la vida? ¿Podemos determinar nosotros el tiempo que vamos a vivir? Miren cómo esta pandemia cambió a la humanidad en un instante. Pues sólo Dios tiene ese poder. Porque las plagas mortales la ganamos los hombres por la desobediencia, por la maldad, por la inmoralidad, por no sentir el temor a Dios. Y el temor a Dios es el temor a no obedecer la ley de Dios. Nosotros todo lo que hacemos obviamente lo hacemos porque nos sale de la voluntad del hombre, no de la de Dios. Y no todo lo que nosotros hacemos y queremos quiere decir que sea bueno o nos convenga. Si no miremos cuánta infidelidad, cuánto adulterio, cuánta maldad, cuánto odio, cuánto desprecio, cuánto rechazo. ¿Acaso no nos manda Dios a amar? ¿Y acaso en el mundo verdaderamente hay amor? Miren nuestras familias. Nos amamos verdaderamente entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre parientes, entre familia. Justamente es donde más desprecio y más división hay. La Santísima Virgen en sus apariciones, que nadie quiere creer, ha anunciado que el demonio viene a remeter en contra de la familia. Hace cien años lo dijo. Y lo sigue diciendo en aquellos que son elegidos para escuchar la voz de nuestra Santa Madre. Y miren cómo están los divorcios. Más del setenta y cinco y ochenta por ciento. Miren cuántos hijos se están criando solos, en manos de terceros. Tus hijos los está educando una tercera persona, que quizás no lo hace de la manera que tú esperas. Si no miremos la sociedad, ¿por qué ahora hay tanto crimen? ¿Por qué ahora hay tanta prostitución, tanta promiscuidad? ¿Por qué hay tanta liberación perversa? Y si ciertamente queremos hacer lo que queremos y vivir nuestra vida a nuestra manera, que no se nos olvide. Y aunque vivamos nuestra vida a la manera, no necesariamente quiere decir que la estamos viviendo a la manera de Dios. Por eso dice la palabra de hoy, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Pero cuando no le damos cabida a Dios en nuestra vida, vamos a seguir armando nuestros planes. Si hoy desprecias, si hoy odias, si hoy envidias, si hoy tienes deseos de venganza, si hoy estás viviendo tu vida de una manera desorganizada, si hoy estás viviendo tu vida sin motivación y sin amor, si hoy estás viviendo tu vida arremetiendo contra tu propia sangre, pide a Dios. Dobla rodilla y clama la ayuda de Dios porque es el diablo que nos ciega con el único propósito de que nuestra alma no llegue al cielo. Recuérdalo. El diablo era un ángel de Dios que estaba en la gloria de Dios llamado Lucifer. Y porque no quiso que nuestro Padre del Cielo nos diera el perdón y nos consiguiera un lugar allá en la eternidad después de esta vida, fue que el Señor Dios lo expulsó y lo mandó al lugar del castigo de nuestro Padre llamado infierno. Abismos del infierno. Y allí está el diablo con aquel tercio de los ángeles que se alió al perverso en contra de nuestra salvación. Hoy Dios te está dando esta oportunidad. No la desprecies. Pon tu vida en las manos de Dios. Pide a Dios que te dé la guía. Y pide a Dios que si tus caprichos y deseos no convienen, que Él te ayude a comprenderlo y aprendamos a decir como dijo Jesucristo allá en aquel momento de su agonía en el huerto de los olivos. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como quiero yo, sino como quieres tú. Amén. Y ahora alza tus manos al cielo y juntos clamemos el auxilio divino y digamos a nuestro Señor. Padre de la eternidad, Dios, Señor nuestro que nos has dado vida, heme aquí postrado, Señor, ante tu divina presencia y majestad. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte y no he podido. Quiero, Señor, poder vivir mi vida a tu manera. Solo si tú me ayudas podré agradarte. Mírame, Señor, con compasión y perdóname. Mírame, Señor, mira mi corazón, lo abro, lo entrego a ti para que lo sanes, para que saques de mí todo ese veneno diabólico que acecha en contra de mi salvación. Tócame, mi Dios, déjame gozarme en tu divino amor, que tu misericordia me alcance y tus grandes maravillas las hagas en mí. yo quiero, Señor, un día poder alcanzar la eternidad. Ayúdame, te ruego, ayúdame, mi Señor. Quita las escamas de mis ojos y permíteme ver todo el camino que tú trazas para mí y que me conviene. Yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracia. Yo suplico que tu amor, que tu gracia, que tu perdón y tu misericordia junto a tus bendiciones desciendan sobre mí y me acompañen siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Señor, hoy y siempre. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanzas a tu nombre, Dios eterno. Gracias por estos momentos, gracias porque me escuchas, gracias, Señor, porque me das la oportunidad de enmendar mis errores. Gracias, mi Dios, porque tú has escuchado mi clamor y gracias porque tu palabra ha abierto mis ojos. Quédate conmigo, mi Señor, y acompáñame en cada instante de mi vida. Acompáñame hoy y siempre y permíteme, Señor, un día, por tu gracia y por tu amor, ocupar un lugar allá en la gloria eterna donde vives tú. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, 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 Gracias, Señor,